¿Cómo hacer una chilena o volea en FIFA 22? Si quieres hacer una chilena, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es intentar poner el jugador de espalda, cuando va a rematar que esté un poquito de espalda, y luego tienes que pulsar L1, L2, y le das al de disparar. No sé en cuál lo tienes tú, yo lo tengo al cuadrado, si lo tienes en el círculo, le das al círculo. Voy a hacerte una prueba aquí un momento. Por ejemplo, este mismo. Como veis, me van a centrar, y ahora si pulso yo L1, L2, como veis, hace la chilena. Ahí estaría. Esa rematada de cabeza, si no hace chilena o volea porque no le venga bien, como ahora sí, va a hacer un cabezazo que bote contra el suelo, ¿vale? Un cabezazo picado. Vamos a intentar hacer otra aquí. Que se me pone pique y me molesta. Ahora sí. Bache. Ahora no le he dado. Pero así sería. Es muy sencillo. Simplemente L1, L2, y así. Ahí estaría. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tienes más vídeos sobre FIFA, míralo, deja un me gusta si te ha gustado, y nada, suscríbete. Hasta la próxima.